Música Lo primero de todo y como siempre, muchas gracias por venir a Tercios Viejos, el Rincón de la Historia. Este espacio pretende ser un lugar de reunión de todas aquellas personas que estén interesadas en la historia, pero especialmente en la historia militar. Por eso, desde que abrimos, no llevamos prácticamente ni un año a estas alturas, son muchos los que nos han dicho que cómo se nos ha ocurrido ponernos a vender libros, y además libros de historia militar. Es una de estas cosas raras, ¿no?, extrañas y extrañísimas que tiene nuestra sociedad actual, porque parece que hacer historia es de muy pocas personas, pero además intentar hacer historia militar es algo que fuera del mundo algún glosajón, desde luego en el mundo español lo tenemos bastante perdido. Nuestra intención es eso, ser un punto de encuentro, un lugar donde todo el mundo pueda venir, pueda aportar distintas visiones, y donde podemos encontrarlas, lógicamente no deja de ser una librería, las últimas novedades de las distintas editoriales. En este caso, no tocamos un tema tanto de historia militar, casi como de actualidad, porque cuando Fernando contactamos a través de este pequeño manual de inteligencia y contrainteligencia, terrorismo y contraterrorismo, parecía que el terrorismo internacional había terminado, o sea, ya no era noticia, todo se centraba en noticias de índole interna, y sin embargo hemos vuelto a descubrir en la última semana que Siria sigue muy latente, y que hay una serie de graves problemas, como indica la persona que tenemos hoy aquí, que es exactamente qué es el terrorismo, cuáles son las funciones del contraterrorismo, qué es lo que se tenía que hacer, qué se percibe, y además Fernando ha establecido una diferencia muy clara, que por eso tenemos también este espacio. Fernando es doctor en historia. En este caso, lo siento para el paracasa, también somos dos doctores en historia encima del estrado, pero además los dos somos miembros de la Asociación Española de Historia Militar, ASEISMI, que pretende una labor bastante difícil, que es divulgar la historia militar, que en España precisamente no es lo que tiene más tirón. Entonces, Fernando, desde su experiencia como profesional de los servicios de inteligencia en España, como coronel retirado del ejército español y como ex miembro del Centro Nacional de Inteligencia, siempre ha trazado una línea muy clara y lo ha recalcado en el día de hoy. Una cosa es el mundo académico y otra es la labor de divulgación. Y yo creo que ese es el punto donde el mundo anglosajón en historia militar nos lleva décadas, casi siglos de ventaja. En España no hemos tenido una gran labor de divulgación, la llevamos desarrollando en las últimas décadas, pero todavía nos queda mucho. Entonces, una charla como el día de hoy, con una persona de su trayectoria, que durante más de 30 años, ¿verdad? Más o menos. Más de 30 años, no haciendo informes, como bien decías, de académicos, donde el papel lo aguanta todo, sino haciendo informes sobre la realidad en el terreno para aconsejar a aquellas personas que tienen que desarrollar su labor, donde se juega en la vida, pero literalmente a diario, qué es lo que tienen que hacer en este mundo. Entonces, yo creo que, no deja de ser un pequeño manual, pero yo desde luego, yo lo veo muy recomendable. Es decir, una introducción para saber este mundo, que si acaso a nosotros nos ha llegado, si el mundo de la historia militar en España, o incluso de la historia, nos ha llegado a través del cine, el tema del terrorismo, el contraterrorismo, estamos abrumados a películas de Hollywood, donde nos marcan unos clichés, donde todo es una especie de grandes superhéroes, que son capaces de manejar 250.000 tipos de armas distintas, y donde tener un procedimiento es justamente todo lo contrario que hay que hacer. Hay que ir improvisando absolutamente todos los días, y prácticamente hora a hora, para saber allí qué hay que hacer. Yo no quiero extenderme más, quiero dar la palabra a Fernando, quiero darle las gracias por haber venido, y adelante, son todo tuyos. Bueno, pues yo quiero agradecer a la librería Tercios Viejos, y en especial a Rafael, por permitir mi presencia hoy aquí, para exponer mis ideas sobre mi manual de inteligencia. Y gracias a ustedes por su presencia. Este manual nace como necesidad de contar con un material didáctico para un seminario que me han encargado y que tendré que hacer al año que viene. Entonces, lo que yo podía haber hecho era una serie de apuntes para esos alumnos, pero no, lo quería hacer más serio, al objeto de que pudieran tener algo que perdurara en el tiempo. Y por eso hice una especie de... No, es una autoedición en la que yo maqueté, yo hice todo lo que hay dentro de él. La primera pregunta que me formulé al preparar sobre la forma de tratar su contenido, dado que otros manuales conocidos o son demasiado profesionales o demasiado académicos. Y yo quería algo para el público en general. Es decir, los alumnos son alumnos de toda procedencia, no son profesionales del tema. Quería, pues, un manual que estuviera integrado en el concepto extenso de cultura de inteligencia y de contrainteligencia, y que aportara unos conocimientos que alcanzaran no solo a los profesionales, si quisieran, a los académicos, estudiosos, sino también sin exclusión a los versados en el mismo. Cuando hable de cultura de inteligencia, como lo mismo se habla de cultura de defensa, se dice que defensa somos todos y que la cultura de defensa tiene que abarcar a toda la población. Todo el mundo tenía que tener ciertos conocimientos. Pues con la cultura de inteligencia ocurre exactamente lo mismo. Y veremos posteriormente cuáles son las razones. Tiene afecta a todo el mundo. Razón por la que este manual, en la consideración de material didáctico, pues en él se sintetizan y esquematizan los temas relacionados con la inteligencia y la contrainteligencia. Quien quiera buscar algo del servicio español o de otros servicios, no lo va a encontrar. Y no lo va a encontrar porque para buscar datos sobre un servicio, pues que busque la página de internet del servicio. Yo lo que quiero explicaré, si hablo de un servicio, es cuáles son las razones de ser de ese servicio, cuáles son sus funciones y cuál es la estructura o una de las estructuras, las múltiples que hay, en la que se debe componer un servicio. Como digo, esa cultura de inteligencia se hace expresiva, la hago extensiva a otros asuntos, que es al terrorismo. En especial a los yihadistas, una de las graves amenazas de nuestro tiempo, al objeto de que la sociedad sepa qué hacen las fuerzas señaladas en tal problema, sin lanzarse a una crítica nada positiva. Porque esto es normal. Es decir, de repente hay un atentado y todo el mundo empieza a protestar, a decir que ya se sabía. Sí, se me olvidó. Normal. Bueno. Y todo el mundo critica que hay falta de medidas, que las fuerzas de seguridad dicen esto o no han hecho esto. Y entonces eso cercena, cercena, por ser una crítica nada positiva, la moral de las mismas fuerzas, poniendo en duda su actividad y las medidas que se adoptan. Lo que va en detrimento de la sensación de seguridad. Una seguridad que nunca es completa y que la sociedad debe de tener. Asimismo, antes de continuar, nos podemos preguntar por la necesidad de este manual, uno más entre los publicados. Todo el mundo sabe que hay guías y manuales para la lavadora, para el friegaplatos, y que todo el mundo las emplea, al menos inicialmente, para saber de qué va, pero saber de su funcionamiento, nada más. Es decir, nadie leyendo un manual o una guía se va a convertir en ingeniero y va a ser capaz de fabricar el elemento con el que está funcionando. Así, la actualidad está llena de guías y manuales empleados como medio, a veces tomado como único, para dirigirnos hacia el saber de cualquier asunto. Guías y manuales que más ocasiones que las que suponemos se emplean como sustitutos de estudios previos, que son estudios que deben de ser profundos, que deberíamos haber realizado en la materia que les conciente. Es decir, este manual no es simplemente más que para los alumnos que yo buscaba, sea una introducción para si luego el día de mañana quieren estudiar más en profundidad del tema, pues habrá otros libros mucho más serios, más complicados. Y como tal, los guías y manuales resultan complicados para el ajeno en la materia, sentí, pues eso, la necesidad de preparar este manual. Pero antes de comenzar, voy a aportar unos datos generales sobre los antecedentes de la inteligencia. Antecedentes que están claros desde el espionaje y contraespionaje militar. A lo largo de la historia, desde aquellos tiempos en los que la evolución de la humanidad caminaba al compás de las guerras, los ejércitos y el poder político de los que dependían necesitaban para vencer a sus enemigos, tal que fueran actuales o potenciales, tomando las decisiones oportunas y eficaces, de una información de ese enemigo relativa a su poder político, militar, a la geografía y topografía del terreno, a la riqueza, a sus mandos militares, a sus formas de hacer, sus estrategias, sus tácticas, a las armas y medios, a las técnicas y procedimientos que estos se juntaban y cuantos más datos, mejor, para comprender cómo era ese enemigo y poder vencerlo. Una información que era secreta, que debía ser obtenida también en secreto para evitar la sorpresa del enemigo y propiciar la propia. Y en esa búsqueda la herramienta clave era el espía. Ahora, cualquier individuo que pertenece a un agente de inteligencia le dice es espía. Bueno, el espía era aquella persona que ejercía una actividad disimulada, clandestina, que podía o no pertenecer a una organización ad hoc que tardaron tiempo en aparecer y que era perseguido específicamente por el enemigo a través de un sistema rudimentario o no de contraespionaje. Una acción tanto del espionaje en función del espía como el contraespionaje que era invisible para la sociedad en general. Así pues, un espía y su labor se dan definidos en textos diversos en diccionarios tanto militares como civiles acreditándoles tanto héroes como villanos. Bueno, aquí lo que hay que aplicar es lo que yo llamo el error de lo definido. Toda definición en sí misma lleva un posible error. Es decir, con el paso del tiempo la definición que creíamos como verdadera se convierte en una definición que no es completa o es errónea incluso. Entonces, si buscamos un diccionario del siglo XIX donde se habla de espía viene a decir el espía es un individuo que no tiene ética que es falto de moral bueno, hay cantidad de virtudes entre comillas y luego al final dice bueno, pero esta función de espía se ensalza si es realizada por un suboficial o oficial de las fuerzas armadas. O sea, ahí tenemos como se trataban las cosas. Por otra parte hay que tener en cuenta que no estamos hablando de algo nuevo. O sea, que desde mucho tiempo atrás en la historia el quehacer de la inteligencia ya estaba presente. Es decir, recibían informaciones y siempre había alguno que sumaba, restaba, quitaba, ponía o interpretaba una información y suma de otra. Es decir, estaba haciendo en cierta forma inteligencia. Asimismo que los métodos y procedimientos de aquel entonces siguen en esencia que es lo que estoy diciendo. Estando presentes con los cambios pertinentes relativos a cada situación, a los medios a emplear, cada vez más tendificados, al mayor número de fuentes de información, a la creciente cooperación informativa y al tiempo de aparición de los resultados. Es decir, ahora es más corto, más rápido y lo hemos complicado todo. Si llevamos lo dicho al terreno del terrorismo, bueno, hay que observar que en este manual yo hablo de una cosa, por ejemplo, hablo de este asunto o de cualquier otro, de cultura, de inteligencia, de lo que queráis, y al terminar las definiciones y lo que yo hablo, pues hay un apartado que comienza en el centro, dice terrorismo y contraterrorismo. Es decir, todo lo que he explicado lo llevo al terreno del terrorismo. Es cierto que para hablar de terrorismo y contraterrorismo tendríamos horas y había que hablar en base a otros textos o acudir a otras explicaciones que no vienen a la casa. Aquí es lo esencial, nada más. Pues llevado lo dicho al terreno del terrorismo y contraterrorismo, esa inteligencia de la que hablamos nos ha de ayudar a planificar dentro de una cultura de seguridad nacional que explique a la sociedad los riesgos y digo que explique a la sociedad los riesgos y amenazas a las que nos enfrentamos y cómo poder contrarrestarlos con la cooperación social, la de los medios de comunicación, de los partidos políticos y de todos aquellos que pueden intervenir en la lucha contra el terrorismo evitando lo que se suele ver en ocasiones divisiones sociales, divisiones de partidos políticos, críticas al gobierno y a las fuerzas empeñadas que son efectos que realmente están buscados por los terroristas con su propaganda de acción. Es una inteligencia que da las características actuales de los grupos terroristas con su globalización. Hay quien no esté de acuerdo con esto de globalización y dice que es transnacionalización pero lo diré y yo lo dejo ahí porque es que en Brasil no han aparecido terroristas y yihadistas pero en Brasil hay una cantidad de mezquitas y lo que puede estar ocurriendo es que estos individuos económicamente están apoyando a la causa yihadista. No lo sabemos pero en fin por ahí podría ir por lo cual el terrorismo se ha que considerarlo en mi punto de vista global. Esa inteligencia nacional que los estudia ha de estar condicionada en unidad de acción cooperativa con la inteligencia de los países afectados y de sus respectivas contrainteligencias. Caminando hacia la concepción de inteligencia hemos de partir de aquella de que la información de información en apoyo a las decisiones. O sea, todos individual o colectivamente alguna vez en la vida si no a diario dejemos o no la responsabilidad a otros en nuestro nombre tomamos decisiones y todos para decidir frente a un determinado hecho o acontecimiento estudiamos con información pertinente los factores que envuelven a las mismas. De manera que toda decisión precisa a menos de la reflexión sobre el camino a seguir de una información adecuada al caso una información que si no la tenemos hay que buscarla. ¿Por qué ha ocurrido esto? Hay que saber por qué. Se busca pues mediante un proceso mental la verdad sobre el problema que nos ocupa para desde ella poder tomar las decisiones correctas oportunas y eficaces cara al enfrentamiento con el mismo con ese problema y su solución. Una verdad que como casi nunca en este caso por su ocultación no se consigue desvelar al completo. Una información que ha de ser lo más objetiva posible veraz actualizada constantemente e interpretada con rigor que ha de ser también práctica es decir ajustada objetivamente a la necesidad real que se tiene. De nada me sirve a la hora de tomar una decisión saber lo que han comido lo que han hecho y tal si eso no me conduce a una decisión determinada. Información cuya adquisición a veces se complica ya que en ocasiones hay que obtenerla en el extranjero. Información que para evitar errores ha de ser siempre evaluada calificada y contrastada no sólo por el adquisidor que la obtiene sino también por el órgano de obtención implicado que como veremos están hermanados y el analista o los analistas que la reciben. Aspectos que no son el resumen más que las etapas sucesivas de un proceso de la decisión es decir identificación del problema búsqueda de la información al caso apoyada incluso con la memoria a largo plazo guardada en nuestros archivos en algún caso solamente mentales la procura de alternativas que son diferentes decisiones que podemos tomar para resolver el problema que son decisiones hipotéticas y por último la elección de la decisión más adecuada la verdadera decisión esta es la verdadera decisión que a veces hay que tomarla con un porcentaje del 50 del 60 a veces del 40% de datos que tenemos pero hay que tomarla porque si no el enemigo nos va a comer el terreno luego después posteriormente en el avanzar de la resolución del problema iremos añadiendo decisiones de acuerdo con las informaciones que vayamos recibiendo es un proceso que es una labor que hay que recordar en equipo coordinada por una unidad en unidad de acción hacia el mismo objetivo en el que intervenen los profesionales profesionales distintos esto que hemos dicho si lo llevamos al caso de terrorismo y contra terrorismo bueno antes tengo que decir que cuando se habla de contra terrorismo hay gente que diferencia y hay un debate se abrió un debate por ahí que hablaba de antiterrorismo y contra terrorismo y decía que el antiterrorismo es lo que hacen las unidades de inteligencia y que contra terrorismo es lo que hacen los elementos operativos que luchan directamente contra el terrorismo bueno yo he definido en otros libros y en otros sitios que tanto me da antiterrorismo y contra terrorismo si mirar la definición de anti y de contra viene a ser lo mismo por lo tanto hable de antiterrorismo y contra terrorismo tener en cuenta que estoy hablando de lo mismo bueno pues dicho esto los niveles de decisión y de la información e inteligencia requerida en el caso del terrorismo vienen a ser los mismos pero con algunas peculiaridades propias debidas a las formas de actuación contra el mismo y a los niveles de seguridad que es necesario adoptar razón porque los diferentes niveles de decisión han de contar con la complejidad del tema con unos órganos formados específicamente y con experiencia contrastada no solo teórica no se puede actuar con el terrorismo solo con la teoría se necesita el estado sobre el terreno y tener una parte de analizarlo como veremos posteriormente exactamente igual porque si no estaremos entrando en el tema de los estrategas de café así mismo hay que tener en cuenta que las decisiones a tomar van a afectar a todos los elementos empeñados en la lucha contra el terrorista a unos de manera específica quienes son las unidades antiterroristas de los servicios de inteligencia de información de los cuerpos de seguridad y fuerzas de seguridad del estado a otros en atención a su colaboración con aquellos y con la población afectada e incluso la misma sociedad receptora de las medidas que se existen para su seguridad por otro debe tener presente que muchas de las decisiones como he dicho antes se toman con urgencia al margen de la aplicación de los protocolos existentes urgencia que no ha de ser sinónimo nunca de decisiones inconsecuentes e inoportunas en la actualidad hemos de tener en cuenta la diferencia existente entre los viejos terrorismos llamados también clásicos o tradicionales y el nuevo terrorismo en este caso yihadista o todos los terrorismos que pueden estar flutuando a su lado y por qué digo esto porque los viejos terrorismos de los cuales decimos ahora que tenemos experiencia empezamos sin nada de experiencia la Guardia Civil lo reconoce en algunos de sus textos de si no sabían lo que se les venía encima y luego con el tiempo a golpe de los atentados de acciones de explosivos de historias fueron aprendiendo una serie de protocolos unas formas de actuar que han llevado a la victoria contra el terrorismo ¿qué ocurre con el terrorismo yihadista? pues que por mucho que hablemos de experiencia la experiencia la estamos creando ahora la estamos haciendo ahora y algunos dicen y lo han dicho como un mantra que el terrorismo viejo el terrorismo tradicional es el terrorismo que nos sirve para poder saber y defendernos de este nuevo terrorismo bueno yo recordaría que una unidad que ha estado en combate tiene experiencia de combate y que ha oído el ruido de los explosivos de los disparos de todo ha oído de todo pero si esa unidad entra en una nueva guerra tiene que adaptarse irremediablemente a las técnicas y procedimientos que se emplean en la nueva guerra lo anterior le sirve como experiencia le sirve como elemento moral de saber que ha combatido y que es combatiente pero para combatir a ese nuevo enemigo tiene que aprender a combatirlo estará en ventaja con el que no tiene esa experiencia ¿cierto es? y esas diferencias que surgen en estos terrorismos pues nos lleva ¿qué? al empleo de diferentes medios métodos y procedimientos que son influyentes sobre aquellos para la elaboración de la inteligencia y por supuesto de las decisiones a tomar bueno el concepto de información e inteligencia que es otro de los capítulos pues es lógico pensar que hasta la aparición del término de inteligencia como el resultado de una información elaborada los mandos militares y los poderes políticos sin conocer su definición ni su metodología también se aplicaban como he dicho antes a la sumirresta de la informe no obtenida elaborando algo que podía ser llamado cuando se lo presentaban al mando como inteligencia es un proceso que no estaba arreglado lógicamente en la actualidad prácticamente desde la primera guerra mundial y acuñada definitivamente tras la segunda hablamos de inteligencia como un proceso intelectual mediante el cual se hace comprensible la información referente al tema que nos ocupe un término de inteligencia que adoptado en inicio por los británicos y luego por los americanos fue más tarde aplicado por el resto de los países en España fue acogido por el alto estado mayor en 1987 bajo el peso de una doctrina militar que para esa ejecución requería de una inteligencia que orientara con eficacia las decisiones a tomar en todo caso se planteó y todavía en algún caso subsiste el debate entre cuál era el término más correcto si el de información o el de inteligencia teniendo en cuenta que esta también es información elaborada pero es información a fin de cuentas sin embargo el trabajo a la vista de los objetivos buscados por cada concepto y de las personas que se aplican a ellos no debemos confundirlos o emplearlos indistintamente se diferencian bien a pesar de que ambos estén sujetos a la presión de responder a los mismos riesgos y amenazas bien pues desde la comprensión genérica conocida por todos de lo que es el terrorismo que todavía hay autores que dicen que es imposible definirlo porque claro adentro hay condicionantes políticos de que si hay terrorismo bueno un terrorismo malo puede ser un movimiento liberador nacional etc entonces el terrorismo es terrorismo y punto yo cada vez que me preguntaban sobre el terrorismo lo que hacía era poner una fotografía en la que aparecían una cantidad de muertos después de una explosión eso es terrorismo y no hay más a ver cómo me lo defines pues desde la comprensión genérica conocida de todos de lo que es el terrorismo lo que quiere o busca y lo que hace para conseguirlo sabemos desde hace tiempo que para combatir su violencia sea cual fuera el tipo del mismo hay que actuar en dos frentes siempre interrelacionados puesto que son complementarios frentes de los que se habla poco en ocasiones por un lado el frente ideológico es el que acoge sus causas y la evolución de las mismas frente al que se combate frente al que se combate la filosofía el imaginario la teoría base que apunta a sus aspiraciones lo que les motiva y justifica un frente que si no se combate y esto es un añadido lo que se dice si no se combate pues ocurre como está pasando ahora con los yihadistas que escapan del campo de refugiados o el campo de prisioneros que tienen en Siria que están diciendo el agua Dios es grande porque esto es una prueba que se nos ha puesto para poder resolver nuestro problema pero aparte hay otra cosa es que por muy califato que tuvieran y un estado islámico aunque no fuera reconocido lo es en sus elementos no es reconocido jurídicamente internacionalmente pero si miramos es un estado que sí que está compuesto por los elementos que debe comprender un estado la idea de que a veces encajaba y otras veces no con Al-Qaeda es la idea de una expansión colonial digo colonial califal la idea es estoy aquí pero voy a expandir por eso veis el mapa negro que tenéis visto en muchas ocasiones de media Europa y Asia y tal ellos lo que tienen la idea de expandirse para crear entonces lo que es el califato de verdad y por lo tanto estamos hablando de una expansión si queréis poner entre comillas colonizadora yihadista que es una expansión bajo una idea la idea califal y esa es la idea que tienen permanentemente en la cabeza y a todo lo demás no les sirve con su fanatismo no les sirve por otro lado tenemos el frente operativo que acoge la lucha contra sus acciones y sus efectos a cargo prioritariamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado frente que está en constante evolución al comparar de los cambios de estructura formas de acción técnicas y procedimientos del grupo terrorista que se trate en ambos frentes es ineludible la acción política en cuanto a dirección la de los servicios de información e inteligencia y de las fuerzas de seguridad en cuanto a brazo de la ejecución y de la sociedad aislada o conjuntamente integrada en diversas instituciones en cuanto a apoyo social a la lucha antiterrorista o contraterrorista en suma desde el conocimiento lo más exacto posible del grupo terrorista al que nos enfrentamos a través de las informaciones obtenidas y la inteligencia elaborada desde ellas hemos de ver cómo se apoyan y complementan todas las decisiones que se toman en la lucha antiterrorista bueno vuelvo al frente ideológico tenemos que perdón sobre el operativo se habla se sabe pero hay de la ideología que mueve a esa gente y por qué les mueve y por qué su fanatismo porque eso si lo sabemos de verdad y lo estudiamos de verdad podríamos acercarnos a determinados individuos para convertirlos en fuentes o poder comprender más sus reacciones ante la sociedad y eso es así si no se combate ese frente ideológico puede ocurrir que cuando se ha terminado la lucha operativa nos digan los yihadistas no señor estamos todavía aquí ustedes nos han robado un territorio pero ya volveremos y seguiremos porque su idea sigue ahí ¿qué ocurre cuando un grupo terrorista se le troncha su organización operativa y no sus apoyos sociales aquellos que comprendían su idea? pues que de repente sale alguien de la cárcel y tenemos un gran festejo sobre un terrorista que sale de la cárcel y se le considera como un héroe o bien tenemos que una parte de esa sociedad que no fue convertida no 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 fue tocada por esa lucha contra el frente pues sigue contando un relato que contrasta con el relato de las víctimas o otro relato y hay un enfrentamiento entre relatos esto es lo que suele ocurrir cuando no se ha combatido el frente ideológico es más los americanos vinieron a decir al final de su periplo por Siria vinieron a decir bueno ahora los hemos derrotado ya nos marchamos y hubo militares que le dijeron no 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 nos falta ahora vamos a comenzar dijeron ahora vamos a comenzar la lucha contra su ideología bueno pues yo escribí en un libro por ahí que eso era llegar tarde y llegar tarde porque se debía haber cometido desde el principio con paz y hay la lucha contra el frente ideológico es decir antes se estudiaban los ZUTEN los ZUTEN los ZUZABE es decir las documentaciones internas de un grupo terrorista pero claro el operativo no tiene tiempo entonces en la organización hay que crear gente que se dedique a estudiar la evolución porque claro hay gente que dice y luego lo llevan hacia la otra radicalidad dice el Islam es un problema oiga aparte de eso el Islam no es un problema el problema lo tiene el Islam es otra cosa y aquí hay cantidad de musulmanes en España que no están por la labor de estos yihadistas entre los cuales podíamos obtener fuentes de información apoyos y la historia porque ellos sí que comprenden la teología del Islam y la que les mueve a los fanáticos estos ellos sí lo comprenden pero los demás que están en otra religión o en ninguna tienen problemas y dificultades a la hora de analizar la razón que les mueve hablando de los servicios de inteligencia bien en continuidad con los apuntes históricos de antecedentes con una fuerte base inicial militar en la actualidad todos los estados de una forma u otra para atender a los riesgos y amenazas que les atañen provenientes del interior foráneos etc y evitar cualquier tipo de sorpresa cuentan con unos servicios de inteligencia esto es indudable es un organismo de estado que proporciona a su respectivo gobierno la información elaborada la inteligencia etc para toma de decisiones servicios que para su funcionamiento y mejor cumplimiento de sus misiones a una de las cuales perduran por un tiempo han de ser objetivamente apolíticos lo que quiere decir que las opiniones particulares de sus miembros no han de afectar el resultado de las mismas veamos la mentalidad de un profesional cualquiera de un abogado ese hombre tiene su mentalidad es el ser y el sentirse abogado esa es su mentalidad y de esa mentalidad de ese ser y sentirme como militar o como lo que sea nace mi pensamiento profesional puedo tener pensamientos de mil cosas pero uno de ellos es el pensamiento profesional y eso es indudable y ese pensamiento profesional no puede ser tocado más que por mi propia profesionalidad si es tocado por otros ámbitos otras historias mal vamos por eso digo que al ser objetivamente apolítico lo que quiere decir que las opiniones particulares de sus miembros no han de afectar al resultado profesional servicios que desde una base genérica al margen del militar cuentan con unas diferentes dependencias y estructuras según países es lo que he dicho el que quiera saber de algún servicio internet yo aquí hablo en general en todo caso han de seguir las leyes de las que se ha dotado el país al tiempo que han de estar amparados por su actividad clandestina por una legislación específica esto es indudable servicios de inteligencia pues que han de estar acordes factor determinante a la hora de concretar todo lo anterior con los principios democráticos de todo estado y por lo tanto su estructura funciones actividades personal y medios han de estar sujetos a la ley al ordenamiento jurídico internacional y a la aplicación de los derechos humanos evolucionando el compás de como lo haga el país estoy hablando de países democráticos claramente han de estar controlados por tanto para que sus actividades y todo aquello que la soporta aunque secretas en cuanto a sus fuentes métodos de operaciones en vez de ser eficaces sean legítimas esto cada vez lo exige más la sociedad al estar sujetas a todas las disposiciones y normas legales y reglamentarias vigentes y esto se hace a través de comisiones específicas constituidos por expertos al efecto y además se crea dentro de sus miembros lo que se denomina cultura de control y seguridad profesional una cultura que debe tener cada miembro de cualquier servicio de inteligencia es esta una cultura de control y seguridad profesional por otra parte dichos servicios como órganos de ejecución especializados han de contar con una estructura para concluir sus misiones y es una estructura que se basa básicamente en tres soportes fundamentales dentro del conjunto de decisión información y organización pues estar de acuerdo su función con las misiones planteadas previsibles o con las que sean contar con el personal adecuado tanto en calidad profesional como en cantidad estar dotada de los medios necesarios a su función y los recursos adecuados al desarrollo de la misma en principio de esa estructura de estar basada en su función y es lógico porque si creo un servicio y no estoy de acuerdo con la función que debe cumplir cara a elaborar inteligencia para gobernar pues no me sirve ese servicio es una organización que al mismo tiempo cuenta con un despliegue territorial que puede ser interior o exterior seguramente los dos dependiendo del lugar donde estén establecidos sus objetivos si vemos hablamos de terrorismo pues tras la sorpresa del 11 y posteriores atentados yihadistas todos los servicios de inteligencia occidentales tuvieron que adaptarse como he hablado antes de esa unidad que estaba en combate a esta nueva amenaza sumando a su experiencia en inteligencia relativa a las insurgencias y del terrorismo anterior que llamaba el viejo terrorismo los elementos necesarios para combatir este nuevo terrorismo a través de una serie de cambios afectando a su estructura personal y medios y todos los servicios policía cuerpos de seguridad de estado el servicio de inteligencia española que queráis todos cambiaron y cambiaron en que necesitaban primero más personas segundo traductores cambios de estructura apoyos de un tipo determinado es decir todos lo han tenido que buscar porque no es el viejo terrorismo es decir en un libro que aparecerá próximamente hay un cuadro comparativo de todos los elementos que hay que comparar entre un terrorismo y otro y ahí lo podéis fácilmente encontrar si antes por ejemplo en cuestiones de personal los terroristas del viejo terrorismo podíamos hacer fácilmente un perfil o lo que hiciéramos porque eran terroristas de una región de una zona territorial localizada ahora nos encontramos con un terrorista que no sabemos de dónde viene que puede venir de cualquier país árabe o musulmán y no sabemos cuál es su estilo de vida su forma de ser el perfil se hace muy difícil bueno se ha dado a llamar que esta guerra contra este terrorismo es una guerra de inteligencia y que suma entrando de los frentes a la guerra operativa una guerra ideológica una guerra esta que puede llegar a condicionar en el momento la primera porque si nos olvidamos de la ideología y de los cambios que va sustentando que a su vez hace cambios en técnicas y procedimientos terroristas mal andamos porque luego la operativa sigue actuando bajo su impulso pero en una operatividad que ya no está obsoleta en cierta forma por eso digo que guerras operativas ideológicas que precisan de unas estructuras adecuadas en los elementos de los servicios de inteligencia dedicados a la lucha contra el terrorismo yihadista y una fuerte colaboración interna internacional volviendo otra vez a este tipo de guerra de las dos bueno, ¿qué ocurre? pues que el que está metido en la acción operativa ejecutiva no tiene tiempo para leer teorías no tiene tiempo para leer opiniones sobre el terrorismo y está embebido en la acción operativa y está en su inteligencia operativa pero ¿y la otra inteligencia? ¿quién se la da? de vez en cuando hay que darle algunos puntazos porque primero en su formación como veremos más adelante ese individuo tenía que haber recibido unos inputs relativos a ese terrorismo pero con claridad no aquellas teorías que luego no sirven para la práctica y siempre lo he dicho todos los académicos y tal elaboran teorías sobre terrorismo y hay cantidad de expertos en terrorismo pero ¿qué ocurre? pues que todas esas opiniones que funden ahí que están muy bien hay algunas muy buenas y que pueden ser utilizadas servirían como elemento base de enseñanza a los futuros elementos que van a emplear se van a emplear en la lucha contra terrorista porque luego van a entrar en la operatividad clásica se van a convertir en perros de presa persiguiendo a ese enemigo entonces ellos tendrán un conocimiento sobre ese terrorismo como es que es lo que busca que es lo que hace sus fundamentos pero eso no le va a servir tú a un operativo le das una información teórica y te dice bueno y esto ¿cómo lo puedo aplicar ahora? pues si no lo se puede aplicar mal andamos porque esos individuos están jugando la vida por eso todas las teorías son buenas y ya digo que hay expertos que hablan y hablan y hablan sobre terrorismo pero luego cuando rascas se acabó bueno así en principio a partir del 11 todas las fuerzas empeñadas en la lucha contra el nuevo terrorismo yihadista comenzaron a sufrir las adaptaciones que he dicho más o menos bueno necesitaron traductores es decir si antes necesitábamos aprender una lengua regional o lo que fuera pues hombre podemos encontrar aquí mismo en casa o mandar gente a la universidad donde fuera para aprender pero formar un individuo en lengua árabe es complicado y a ver en qué lengua le formamos porque sí puede aprender rudimentos de cuatro cosas pero de repente aparece un imán como me ha ocurrido en Tenía Información que aparece hablando de lo que hay que hacer en la familia y la historia y puede ser complicado a nivel de terrorismo porque está hablando de odio pues se lo doy a los policías y me dicen bueno y qué hacemos con esto porque no está traducido está en árabe y luego a ver qué traducción hacemos y cómo lo interpretamos porque si no conoces el islam y las uras y las alías en las que está incidiendo pues no podemos saber cómo resolver el problema bueno y a tiempo hubo que acentuar la cooperación etcétera todo lo que he dicho antes bueno es lógico si hay una necesidad de coordinación para la colaboración y cooperación en todos los servicios inteligentes existentes pues surge un órgano específico que coordina esas actividades que a veces es difícil porque siempre hay reticencias entre un grupo otro rencillas envidias entonces se hace difícil en ocasiones por lo menos en tiempos pasados entonces tiene que coordinar las diferentes burocracias de los productores de inteligencia un órgano que se ha venido a llamar comunidad de inteligencia órgano que ha de contar con una estructura formal acordada por un tiempo según objetivos adaptada al desarrollo de un trabajo cooperativo en común cara a tales funciones hay que tener en cuenta que dicha comunidad no es un órgano que nace para crear una superinteligencia no es para crear la mejor inteligencia la más eficaz y oportuna en el momento una comunidad de la que hay diferentes modelos según países y por otra parte entre la complejidad actual de los asuntos a tratar hay que tener en cuenta la posibilidad de que pueden los servicios de inteligencia contar con expertos externos bien a veces amigos no amigos pero bueno a veces hay reticencias porque claro en aquello que hablaba de la cultura de control y seguridad interna a veces la gente se pasa y dice bueno no pero si no le vas a contar nada de lo que haces lo necesitas para que te dé una información determinada nada más entonces este conjunto de expertos externos que pueden ser analistas particulares entre ellos incluso es oficiales de inteligencia académicos integrados en alguna organización fundación centro de investigación especialistas en las materias fuera del alcance de los servicios de inteligencia empresas privadas de inteligencia organizaciones no gubernamentales un largo etcétera en razón al valor de sus trabajos o de los contactos que tienen que nos pueden hacer de introductores en algún tema que nos interesa informativamente hablando pueden en un momento dado cada vez es más necesario pues que sean subcontratados o sean como diría yo por amistad o por lo que sea relacionados con un servicio de inteligencia para complementar el trabajo que se está llevando a cabo y buscar que el trabajo mejore lo máximo posible nace así el concepto de comunidad ampliada de inteligencia teníamos la comunidad de inteligencia que era la profesional y ahora añadimos unos que no son profesionales esta es la suma lo añadimos bien y los dos colaboran no sea para un tiempo fijo pero bueno ahí colaboran ahí es donde suelo meter yo a los exagentes de obtención los exagentes de inteligencia o los exanalistas lo que sea siempre y cuando el individuo al que se le toque quiera porque esos individuos están en un exagente de retiro pero pueden continuar trabajando mientras los operativos como decía antes están trabajando sobre la operatividad del terreno que no les da tiempo para pensar en muchas cosas estos de la reserva de inteligencia si fueran esa gente de inteligencia estudiarán estudiando pues libros que salen sobre terrorismo no sé qué buscando lo aprovechable incluso buscando pues eso la traducción de revistas y publicaciones del enemigo todos esos trabajos podían realizarse y además con unas redes que no hace falta ninguna estructura de un edificio ni de oficinas es decir en ocasiones con un simple ordenador con la cualificación del secreto adecuado podía ser es una comunidad ampliada de inteligencia también conocida lógicamente como reserva de inteligencia es decir ¿por qué reserva de inteligencia? porque tenemos determinados elementos que necesitamos y están en reserva los estamos guardando ahí si hablamos de terrorismo la colaboración y cooperación entre los diversos servicios de inteligencia nacional y foráneos no sólo en cuanto al intercambio de informaciones inteligencia sino el desarrollo de operaciones conjuntas es clave para alcanzar la unidad de acción en la lucha contra el terrorismo esto no ha sido siempre un camino fácil siempre había reticencias entre un cuerpo de seguridad y otro con los servicios de inteligencia los servicios de inteligencia a su vez ha sido complicado en ocasiones y para llevar estos efectos se hace necesaria una comunidad de inteligencia nacional y la foránea que sean eficientes en cuanto a la amenaza terrorista al objeto de dar respuestas acertadas inmediatas en su caso es una comunidad que ha de estar formada en el tema para poder actuar tanto en situaciones que permitan la prevención en situaciones de crisis desde la urgencia manda si no podemos formar una comunidad de inteligencia en asuntos de terrorismo pues sí incluiremos gente nueva pero es lo que siempre he dicho ¿qué pasa? que cambia un partido político sube al poder y entonces arrasa todas las cabezas que había en la lucha contra el terrorismo y mucha gente que tenía una experiencia notable de haber cometido durante años ese tipo de inteligencia lo apartamos y entonces lo sustituimos por gente nuestra en nuestra cuerda y los colocamos ahí y esa gente ¿qué? no tiene idea de lo que el problema del terrorismo empieza de nuevo entonces la experiencia no se puede perder el trabajo de estas comunidades debe ser bien conocido por la sociedad una sociedad que es consciente de la posibilidad constante de sufrir un atentado yihadista aquí antes se hablaba de que como no hay atentados como no hablan en historia excepto cuatro cosas que aparecen en la prensa ahora pues no existen no, no es eso están ahí y además como sabemos en España ha habido últimamente amenazas ya no de terrorismo indiscriminado sino incluso de terrorismo discriminado hemos visto que están hablando cada vez más comunicaciones en español en tiempo se decía que los terroristas yihadistas no pasaban por aquí no querían parar porque empleaban España y Portugal que poca gente habla de Portugal lo empleaban como un paraíso donde poder esconderse y moverse y además porque sus objetivos estaban más al norte eso se solía decir nunca se pudo verificar y la otra razón de que sean inactivos es porque en cuanto se puede con la estrategia preventiva que está funcionando bien se les levanta y entonces de ahí viene la rebeldía la rabia sumada a la rebeldía y la rabia de la destrucción de su califato bueno hay una colaboración la colaboración que no se puede perder es la colaboración ciudadana lo mismo que ellos buscan sus apoyos entre ciudadanos que les pueden ser afines pues la colaboración ciudadana es fundamental y en varios niveles antes del atentado para la detección de cualquier cosa que se mueva ya hay teléfonos ya hay formas de poder decir oye que yo he visto esto que tal aunque sea una tontería pero se debe apoyar y ahí comunican cuantos datos se consideren de interés no interfiriendo durante el atentado no deben de interferir en las acciones de las fuerzas del orden público atendiendo a sus llamamientos y a los de las autoridades locales es decir no se puede actuar como si fuera un corresponsal de prensa difundiendo todo lo que estoy viendo porque no eso es lo que está haciendo es que a los propios terroristas si tienen escuchas o tienen amigos terroristas se están dando cuenta de cómo están operando las fuerzas y cuerpos de seguridad y después del atentado igual aportando cualquier dato que pueda llevar a la detención de los terroristas y sus colaboradores saben de propiciar todo tipo de actos de solidaridad con las víctimas y aquellos que refuerden la unidad de acción la unidad de la sociedad frente al terrorismo y siempre hay un capítulo en este próximo libro que he dicho que aparte de tener las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los servicios de inteligencia un portavoz único se debe contar siempre la verdad si hay algo que ocultar es algo que ocultar porque está en funcionamiento una actividad operativa esencial pero siempre hay que cortar a la sociedad la verdad y no vengamos después con estas ideas de que si el imán estaba con el CSIS o el CNI que si el no sé quién que no sé cuántos y poner en boca de gente lo que no es la realidad o sea hay que contarlas desde el primer momento desde el primer paso así lo llevan en otros países esta colaboración hay que evitar para no facilitar justificaciones terroristas y evitar esa división social de la que he hablado y la división política y evitar la islamofobia y los delitos de odio dirigidos hacia los musulmanes de paz y hablo de los musulmanes de paz y digo de paz porque son muchos en España la inmensa mayoría entre ellos puede haber algún terrorista pero para eso se investiga pero ellos no quieren lo que está ocurriendo además ellos son víctimas en sus países son víctimas constantemente es decir esos musulmanes de paz nos ponen a apoyar mucho en los atentados últimos de Valencia estos musulmanes de paz hicieron oraciones conjuntas con los cristianos hicieron manifestaciones conjuntas con individuales estuvieron presentes pero claro si llega un periodista y quiere hacerle una entrevista a una musulmana y le dice no, no, no ponte un pañuelo si no, no sales en la foto ¿de qué estamos hablando? ¿qué ocurre con los debates televisivos? ¿cuándo hemos visto a un musulmán que sea culto de Qataría Samir Naid y otros y tal que son que odian el fanatismo yihadista? ¿cuándo le hemos oído intervenir en estas cuestiones de terrorismo? no participan siempre los mismos y saben un montón de terrorismo pero nunca se toca hay cursos donde aparecen diplomáticos dando clases sobre terrorismo bueno me parece muy bien diplomáticos tienen su propia versión pero ¿dónde aparece un operativo o alguien que ha estado que pueda hablar o se le deje hablar? ¿dónde aparecen los musulmanes? es como hablar de migrantes oiga usted va a hablar de migraciones y tal en un grupo político el que sea y no trae a ningún migrante para que cuente ¿qué estamos hablando? ¿de teorías? así no vamos a ninguna parte creo yo la colaboración debe ser buscada también en los medios de comunicación los medios de comunicación bueno esto es un debate antiquísimo sobre lo que se podía contar o no contar de los actos terroristas bueno los medios de comunicación ¿qué ocurre con ellos? pues que tienen la necesidad de informar eso por un lado y luego hablan de la libertad de comunicación entonces esos medios de comunicación tienen que equilibrar toda esta situación con una autocensura yo no pido más una autocensura es decir para eso hay que educar en cierta forma a ciertos medios de comunicación para que ellos mismos se censuren diciendo esto no lo puedo decir porque esto lo que hace es apoyar es decir toda acción terrorista violenta es acto de propaganda y así hay que tomarse y sus comunicados son reforzar esa propaganda entonces todo lo que sea nosotros el morbo de decir entrevisto a este el otro y me cuenta lo que ha ocurrido aquí y lo que ha ocurrido allá y el terror que tiene la sociedad por favor si estamos diciendo que la sociedad está aterrorizada está con ese medio estamos dando pábulo al grupo terrorista a aplaudir decir sí señor eso es lo que queríamos buscar que la sociedad estuviera aterrorizada entonces una autocensura que no debe ser impuesta la necesidad ellos están con la necesidad de informar con la libertad de expresión a fin de evitar sin ser conscientes convertirse en voceros de los terroristas una concienciación que ha de alcanzar a la sociedad europea en la que estamos integrados si ahora mismo se realiza un atentado aquí pero sabemos que tiene un efecto de rebote en los medios de comunicación en toda Europa entonces hay que tener cierta coordinación y saber de lo que se va a hablar y no hacer inventos extraños bueno al principio hablé de cultura e inteligencia digo que las sociedades democráticas demandan cada vez más claridad y transparencia en todas las actividades desarrolladas por sus gobiernos y a tal demanda no escapan las propias de los servicios de inteligencia en concreto sobre sus fines medios y actividades ahora una cosa es lo que quieran saber y otra es lo que se les va a contar se les va a contar la verdad pero lo que no se puede contar es lo que son las operaciones las cuestiones de fuentes y tal hay cosas que son y están sujetas a unas leyes y no se les puede contar esa demanda que hay que atender en este caso se hará siempre equilibrando la necesidad de conocer de la sociedad con el secreto y la reserva como digo requerida para atender a la seguridad nacional base para una confianza mutua necesaria para que los servicios de inteligencia puedan desarrollar sus actividades sin críticas sociales porque en ocasiones sabemos que son muy criticados una respuesta que ha de ser clara y transparente que ha de promover el conocimiento por parte de la sociedad de su finalidad misión función objetivos y legislación en cierta forma es lo que viene y aparece en las páginas de internet y hay que evitar toda definición perniciosa para ambos lo que no impide que el caso de errores cometidos en la transparencia aludida pues se reconozcan y se actúen contra los responsables esto es lógico en resumen lo que se trata es de que la sociedad en todos los niveles comprenda la razón de ser desde atrás en la historia y el porqué actual de la necesidad de la importancia de los servicios de inteligencia esta cultura la podemos trasladar al terrorismo lo mismo y nos van a pedir cuentas también van a pedir cuentas hoy el terrorismo yihadista con el terrorismo yihadista se hace necesario que aquella conozca y entienda y apoye las formas de hacer contratar al enemigo y las medidas de seguridad que se toman algunas de las cuales como ya se ha visto por lo menos en otros países pueden ser limitativas por lo menos por un determinado momento para la convivencia ciudadana mediante el desarrollo de una cultura de inteligencia específicamente antiterrorista es decir la sociedad debe comprender que todos los servicios de inteligencia están para su seguridad y si se comete un error pues ya se irá y si no lo cometen pues deben ser apoyados es una cultura de tal tipo que ganando la confianza de la población evite pues lo que he dicho de las críticas bien de las cuatro especialidades especialidades generales con las que cuenta un servicio de inteligencia especialidades profesionales pues tenemos investigación obtención análisis apoyo tanto a la obtención como a la análisis y la administración y todas con unos perfiles humanos determinados las dos primeras se consideran las fundamentales como por forma parte activa de la elaboración de inteligencia es decir si no tuviéramos adquisidores gente que obtiene la información y gente que después la analiza y elabora la inteligencia no tendríamos nada el resto son elementos que circulan alrededor de lo que de estos dos elementos y todos estos hombres del grupo que sea son seleccionados mujeres y hombres de cualquier procedencia y actividad profesional y son reclutados o sea hay un grupo de reclutadores o por el sistema de captación que cuente el servicio de inteligencia buscando en ellos unas cualidades y potencialidades particulares en acuerdo con su futura función teniendo como limitación excluyente la presencia de vulnerabilidades personales que si fueran elegidos de alguna forma pudieran afectar a la seguridad personal a la de su equipo de trabajo u órgano al que pertenecen y por ende a la del servicio a men de la posibilidad de producir errores por dejadez en el ejercicio de su función los primeros voy a hablar de los agentes de atención los adquisidores que llaman investigadores oficiales de campo para uno bajo muchos efemismos pero siempre para la definición común en la calle de espías pues estos han de contar en su perfil con las siguientes señales que yo llamo habilidades potenciales que son necesarias para el ejercicio de su futura función de captar informadores además no solo para captar informadores sino montar redes de información o para en su caso infiltrarse en el medio que se considere del que hay que obtener información pues deben de tener lealtad y compromiso con el servicio al estado inteligencia emocional capacidad intelectual ser capaz de trabajar en solitario y en equipo tener empatía donde gentes capacidad de disimulo ser reservado discreto capacidad de vivir en solitario tener un físico que le permita pasar desapercibido no vamos a buscar aquí a a un ronaldo adaptación a cualquier ambiente en especial a la cobertura o tapadera desde la que han de acceder a la información paciencia mentalidad previsora prudencia autoestima capacidad de observación destacada confianza en sí mismo para la toma de decisiones de decisiones rápidas sentido común aficiones compatibles con su actividad de la obtención yo cuando digo gente que de repente estaba en un punto determinado llegaba el fin de semana que además el fin de semana es cuando no se puede trabajar porque la gente a la que puedes hacer para obtener información es que está más libre pero llegaba un fin de semana o unas fiestas y tal y no sabía qué hacer hombre tienes que tener unas aficiones que además sean compatibles con tu actividad de agente de obtención si te busca la pesca pues yendo a pescar o estrellas puedes tener a lo mejor otro tipo de pesca determinada o cualquier otro tipo de deporte pero tienes que tener aficiones por si no te hundes aficiones compatibles con su actividad de obtención saber mentir sin que se note conocimiento de idiomas de las tecnologías de comunicación tener en cuenta todas las medidas de seguridad tener cultura general amplia visión de la cultura y tradiciones de otros países objetividad y capacidad de síntesis en la redacción de sus informes estar motivado con su trabajo cualidades que más adelante se irán centrando porque esto pueden ser solamente puntazos de lo que vemos y se ajustarán a la realidad incluso con una capacitación específica según la misión a cumplir cualidades que serán mejoradas a lo largo de la vida profesional con una formación de capacitación como he dicho adecuada y continua formación que ha de estar constantemente actualizada y controlada en base a la experiencia acumulada por sus antecesores en la misma función no les puede formar cualquiera lógicamente lo segundo los analistas elementos clave para la transformación de la información en inteligencia también de contar en su perfil con ciertas cualidades específicas para el buen desarrollo de su función hay gente que vale para los dos campos hay gente que ha sido agente de obtención y luego ha pasado analista con la experiencia que ha tenido de obtención y ha habido analistas que han sido muy buenos que luego han sido introducidos en un campo determinado de obtención y han triunfado pues han de contar en su perfil con ciertas cualidades específicas por el buen desarrollo de su función han de tener al margen de las condiciones relativas a la seguridad y la tasa de servicio pues una especial sensibilidad suma de un conjunto de cualidades generales o personales y otras específicas o profesionales de absoluta necesidad bueno en cuanto a las cualidades generales han de tener espíritu crítico que le sirva para discerner lo importante de lo superfluo y no sigo más capacidad de autocrítica que le permita volcar la crítica sobre su propio trabajo y es decir estoy equivocado me da una constante revisión de sus deducciones hipótesis modelos y conclusiones a las que llega objetividad que le ayuda a acercarse a la realidad de los hechos evitando desviaciones por el peso de opiniones personales me acuerdo con esto en una conferencia que di sobre los diferentes tipos de análisis los que hacen los periodistas y los que hacen los de un servicio de inteligencia y yo me acuerdo que el análisis de un comunicado de un grupo terrorista pues la prensa lo analizaba como siempre el titular el titular más bajo el contenido pero no entraba en profundidad sin embargo el análisis y lo tenía en mis manos del servicio de inteligencia entraba con tal profundidad que sacaba punta hasta las uras las alejas lo que quería decir lo que hablaba porque había interpretación la interpretación musulmana la interpretación cristiana la interpretación no sé dónde entraba hasta el final con todo no perdía detalle por otro lado tiene que tener memoria acusada para poder establecer las necesidades comparaciones y relaciones entre los datos imaginación viene enfocada y controlada para que los datos con los que cuente puede deducir creativamente las piezas que le faltan en el puzzle informativo es decir bueno y esto qué me puede decir pues esto entonces tiene que tener cierto grado de imaginación para poder rellenar ese puzzle del mosaico informativo empatía que ayuda a acercarse de forma de pensar al objeto de trabajo es decir yo me acuerdo de individuos que leían ciertos documentos y decían bueno este documento es de fulano de tal del grupo terrorista tal y está hablando de esto o este incluso este escrito que me manda que yo no quiero tapar de quien viene pues viene de fulano de tal que viene de es del servicio y está ubicado en tal sitio y lo sabía que claro se mete en la cabeza sobre el tema que está trabajando flexibilidad para poder abandonar las informaciones que lo requieran capacidad de trabajo mucha capacidad de abstracción también para aislar las partes interesantes de la información recibida en relación con los objetivos buscados capacidad de síntesis lógica facilidad de expresión y relación que es necesaria para la explicación de los modelos y de las hipótesis que plantea de mal te viene el saber haber hecho un documento muy bonito y tal que solamente puede ser leído y él no es capaz de explicarlo luego hay otras cualidades específicas o profesionales que son conocimiento profundo del tema del que se hace cargo de nada le sirve un analista que está hablando de cualquier país o de sitio y no tiene ningún conocimiento de él debe conocer los factores ideológicos políticos económicos sociales que englobe el trabajo que está haciendo bueno tengan conocimiento geográfico de la zona afectada en ocasiones se hace necesario que lo viva que esté en él conocimiento de las características más significativas y determinadas fuentes de información si tú sabes quién te está dando la información sabes dónde puede fallar sabes dónde te está engañando porque a veces han dado casos que un individuo habla con un servicio de inteligencia da una información determinada y si no se hubiera tenido la habilidad o la maldad de seguirlo después del contacto pues no se hubiera descubierto que ese individuo al mismo tiempo está hablando con policía y luego con guerra civil cobrando por tres lados por la misma información que luego al final que ocurre se contrasta en la cúpula diciendo hombre viene por tres vías diferentes luego lo que está diciendo es verdad ojo hay que tener experiencia en obtención mucho mejor que entrar solamente en el equipo de análisis y no saber cómo actúan los elementos que te están trasladando la información hay que tener lógicamente espíritu de equipo todo esto se trabaja con un equipo de trabajo se hace con un equipo de trabajo conocimiento de idiomas aquellos están relacionados con el tema objeto del análisis para un mejor entendimiento y si no acompañado de los elementos traductores a los cuales hay que llegar a tener una amistad casi casi como de un matrimonio para poder decir oye esto que quiero decir y te lo hagan de inmediato y poder traducir bien lo que se cuenta y hay otros convenientes que serían conocimientos sobre organización de métodos estadística prospectiva informática criminología cualquier otro elemento útil todo es bueno para el convento bueno el analista a tener en cuenta que la eficacia de su trabajo no depende de la cantidad y calidad de la información recibida sino de la interpretación que se va a realizar de ella del equipo que va a realizar esa información y asimismo que la rapidez de las decisiones a tomar depende en gran medida de su experiencia profesional contrastada no vamos a colocar en un asunto de una crisis o un analista que lleva un mes que no tiene experiencia y ya está no tiene que ser gente que ya ha analizado durante muchos años y tiene conocimientos o hecho los cursos consecuentes en el terrorismo pues no hay nada más que añadir es decir que al término genérico de adquisidor o al de analista le añadimos de terrorismo y está en lucha contra el terrorismo y siguen las mismas funciones solo que específicamente y profesionalmente están formados para entender ese problema lo que hay que buscar y son los retos tanto de los adquisidores o de los elementos de atención como de los analistas es prevenir combatir y terminar con el terrorismo entonces esto requiere trabajos trabajos muy complejos pero aún así es lo que hay que hacer dentro de una estrategia preventiva bueno estamos acabando ya el ciclo el ciclo de inteligencia bueno el ciclo de inteligencia no es más que el proceso o proceso de inteligencia responde pues al método de seguir para la elaboración de la información transformando la inteligencia un método que ha de servir cualquiera que fuere el órgano de inteligencia pueden plantear de mil formas pero todos van a estar condicionados por los mismos elementos ciclo que se mantiene permanente activo en el caso de que se trate de asuntos prioritarios para un servicio de inteligencia es decir se puede abrir un ciclo de inteligencia para una causa sobrevenida que en esos momentos necesitan oye que pasa que ocurre que tal y nos metemos de lleno abriendo nuestro propio ciclo de inteligencia para ese tema concreto pero en general todo servicio tiene una serie de elementos en los que trabaja de siempre y entonces el ciclo de inteligencia permanece constantemente abierto el resumen del ciclo de inteligencia se compone de las siguientes fases o etapas sucesivas que he dicho ahí si tiene una fase de dirección una fase de obtención que engloba todo lo que está en negro y una fase de difusión en la fase de adquisición y no de cumplimiento pues tienes la de obtención análisis integración de todas las informaciones y por último sí no no exactamente y por último la de interpretación es decir que es lo más fundamental te intergas las informaciones pero lo que has hecho es una suma recorta y pega de acuerdo con lo que has obtenido y que son reales las tienes contrastadas pero todo eso al final para dárselo al cliente al que va a recibir la inteligencia se lo tienes que hacer comprensivo entonces lo que haces es eso bueno esa y la fase de difusión que no es tampoco una fase cualquiera es decir teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de cliente al que le vamos a mandar la inteligencia nos tendremos que adaptar en cierta forma a lo que él requiere y lo que le interesa en concreto no le podemos mandar media biblia sino que lo concreto lo que a él le interesa bueno y en el caso del terrorismo contra el terrorismo pues viene a ser viene a ser lo mismo solo que la parte más esencial es la parte que tengo en recuadrada en negro y que ocurre pues que los plazos a veces en terrorismo no son los mismos que los plazos en cualquier otro tipo de trabajo a veces los plazos son de una urgencia tal que se dispara y hay que tomar decisiones ya de inmediato y lo que hay que tener en cuenta cara a esta gente que trabaja en ello es que hay que ser conscientes de las dificultades informativas que todo terrorismo presenta y el hijedista actual en especial a ver da cuenta de la casi imposibilidad de penetrar en las células hijedistas de infiltrarlas al estar constituidas con personas de diferente origen y condición es decir vamos a ver yo que he estado por África por ahí o sea infiltrarme en un sitio donde la gente es alta delgada pues además es cetrina pues oye es absurdo ¿cómo conseguí en cierta forma meterme ahí? me decían que yo era me vais a perdonar la expresión pero es así decían que yo era con ojos azules verdosos decían que yo era un sirio cabrón un sirio maldito porque a los sirios les tienen una manía de tal porque les roban todo lo que son el mercadeo de comercio bueno por ese lado me decían que era un sirio me admitieron y tal pero luego para me tenía que convertir en cierta forma en hermano suyo entonces tuve que ir a una majadra y tuve que aprender historias de de lo que allí se comía y convertirme en un hermano suyo más que en en un individuo adenedizo que viene por ahí entonces en este terrorismo como en el otro pero en este terrorismo más la actividad informativa humina es decir la humana tiene una gran relevancia sobre las tecnologías que no hay que despreciar o sea como te acercas tú a un grupo de musulmanes que crees que puede haber ahí cualquier actividad si no lo haces por periferia o has tenido o tienes una gente que sea musulmán y meterte tú que no eres musulmán ahí es altamente complicado porque además cualquier decisión que tomes o que se tome con lo que hablo yo en la lucha contra el imaginario te van a decir bueno es una decisión tomada por cristianos a mí que me cuentas dejarnos en paz es un problema nuestro y no sé quién le he dicho antes lo que se solía se suele decir y dicen ellos se suele decir por ahí fuera que el islam es un problema no ellos suelen decir no el islam no es un problema el problema lo tiene el islam con estos individuos y que son complicados porque en su fanatismo creen que su islam es el riguroso el único y el que puede salvar y viene con antecedentes históricos de opresión de una cantidad de situaciones de la que se ha robado territorio de la historia y claro estos individuos dicen que la única manera de volver a ser lo que fueron en tiempos es volviendo otra vez al rigor del islam bueno pues todo el mundo les dice que está equivocado pero a ver a ver la idea de alguien que sea capaz de convencerles de verdad y además por eso lo que digo aquí que lo que nos obliga que por ser occidentales y no poder disimularlo es complicado nos obliga a confiar en muchos casos en agentes extranjeros con la consecuente desconfianza por cuanto pueden pertenecer al enemigo que se trata de combatir o bien ser captados por él y esto ocurre o sea determinados señores que de repente han estado contigo a partir de un piñón pero cuando vienen maldadas en su país te venden y ocurre lo que ha ocurrido en algún caso que de repente abren la puerta y le pegan una serie de tiros ese es el problema que te puedes fiar pero hasta qué punto por eso es lo que he hablado en las cualidades objetivas que debe tener un agente de inteligencia y esto es razón para que la cooperación con las comunidades de inteligencia nacionales y en especial las foráneas musulmanas contrarias al yihadismo se hace necesario al objeto de evitar situaciones como la del 11S en el 2001 cosa que se hace complicada en ocasiones por la geoestrategia tal como estamos viendo ahora tenemos a los turcos que eran aliados y están machacando a los kurdos si piden ayuda a los kurdos aparecerá la Unión Soviética dentro de poco y tenemos otro en general ahí los americanos se han ido es decir ahí hay un conjunto no solamente de intereses nacionales sino hay un conjunto de intereses geoestratégicos que al individuo puro y duro que quiere combatir este tipo de terrorismo a veces en ocasiones se lo pone difícil bueno y saltamos a la contrainteligencia bueno hay países donde el servicio de inteligencia y el servicio de inteligencia son dos casas dos cosas diferentes pero sin embargo la actividad en otros está unida porque lo que digo aquí la actividad de la contrainteligencia cara a la lucha contra el terrorismo guarda cierta similitud con la misión tradicional de la caza de espías es decir aquí lo que se trata es de cazar al terrorismo pero no solo por eso sino porque ese terrorista puede estar apoyado o avalado por servicios extranjeros que puede estar empujado en esa en esa actividad bueno por lo tanto tiene sus objetivos concretos que es decir lo mismo que un servicio de inteligencia hace inteligencia de alto nivel inteligencia en apoyo a la operatividad inteligencia operativa pues la contrainteligencia va más abocada contando con la con la otra inteligencia a la inteligencia operativa yo me acuerdo en ocasiones que decíamos bueno bueno tenemos aquí un individuo que se está moviendo en bicicleta y que recoge el dinero de cuestación de no sé qué sitio de no sé qué otro y tal y además lo hace en bicicleta y va en direcciones prohibidas para que nadie le pueda seguir en la historia y dice bueno y esto cómo no lo comemos bueno pues ahí está el estudio de esa persona de si quieres de su bicicleta de los ingenieros que lleva es decir de la meba por la que se mueve es el espacio ciudadano por el que se mueve y tiene amigos y la historia y tal bueno eso es inteligencia operativa ahora si nos metemos en la cabeza de él de las razones y las causas por las cuales hace y a lo mejor le podemos morder eso es otra inteligencia esa es inteligencia que he dicho antes inteligencia de su ideología ideológica que las dos se pueden combinar en un momento dado bueno todo terrorismo aprovecha que las debilidades las debilidades que se tienen y por ahí es como el agua lo dijo Sun Tzu Bu o Sun Tse lo dijo bien claramente el agua es una de las mayores fuerzas y la más hábil de inteligencia es decir tú sueltas agua en un sitio determinado e irá por el camino más fácil por las debilidades las rendijas lo que quieras siempre irá a llegar a lo que él quiere llegar el agua quiere llegar entonces en este caso exactamente igual van a ir aprovechando todas las vulnerabilidades que tengamos o que ellos detecten entonces ahí tienes un cuadro que aparece en el que aparecen en los países orientales una serie de vulnerabilidades que pueden ser de conflictos en los que están interviniendo situaciones en contra de los musulmanes sanciones de cuantía esta tienes todas y si pasas a la siguiente por pasar el tiempo es las que se tienen en los países musulmanes es decir por ejemplo no sé quién me convocó hace poco para poder hablar de las primaveras árabes y dije bueno la primavera árabe vale primero ¿por qué le ponen el nombre? yo me encontré en la primera situación en la que me parece que estuviste tú Rafael en la que se decía que había gente que esto era David contra Goliat bueno pues yo estoy en contra de David contra Goliat porque David era el bueno y David es el pequeño luego David sería el terrorista bueno aparte de ese David contra Goliat lo que también hablo en ese sentido es que a estos individuos hablan de insurgencia y aquí en España dicen hoy es el momento en la primavera ahora estudiando Túnez en el que podemos introducir lo que es el concepto democrático español sobre la colaboración de no sé qué bueno aquello que se llamó que no me acuerdo cómo se llama ahora que hicieron para que la sociedad avanzara y tal podemos introducir esto yo decía no primero no habéis interpretado es un país que aunque queramos que no y esté avanzando hacia una democracia es un país musulmán y un país musulmán es dar el islam la casa del islam y resulta que ese país se revienta contra sus dirigentes porque es como San Agustín en la ciudad de Dios que dice que está que es permitido actuar contra ese tipo de dirigentes estos individuos que se meten contra los dirigentes están convirtiendo lo que es el país en dar el war el país de la guerra que luego se transformará otra vez en dar el islam y entonces hay que decirles a esta gente que los musulmanes piensan y actúan día a día teniendo en cuenta que todo lo que rodea sus actividades están arropadas por el islam y si están arropadas por el islam habrá que introducirse hacia ellos de una manera determinada no aclarar decir introducimos un procedimiento que sirvió aquí en España no no puede servir en general no sirve y así fue no sirvió se quedó solamente en la teoría bueno con respecto a los problemas actuales ahí lo que he recogido es la cantidad de objetivos a los que de grupos o de elementos que pueden afectar a la seguridad del estado por eso está el estado ahí y está arropado por el servicio de inteligencia y ahí están frenando las flechas de esos elementos que están actuando sobre o quieren actuar sobre el estado sabemos que todo el servicio de inteligencia de un país democrático contempla todos los tipos de agresiones directas o indirectas a las que puede estar sujeto el estado y para ello debe estar atento a todos los riesgos y amenazas bueno la diferencia entre riesgo y amenaza es común es decir riesgo es lo que puede ser pero una amenaza es cuando el riesgo se ha convertido en algo tangible lo tenemos ya encima y tiene que atender a estos riesgos y amenazas conociendo en detalle la situación y su evolución al objeto de la información procurada y su elaboración en inteligencia pueda apoyar con eficacia y en el tiempo oportuno la toma de decisiones que se precisa buena razón por la que la definición correcta de aquellos riesgos y amenazas tanto los más visibles como los más ocultos que los hay y los sobrevenidos por sorpresa que también nos pueden venir que alteren o intento de alterar los fines y objetivos de los proyectos nacionales es esencial para su trabajo que sea eficaz evitando que se alcance una situación de crisis por eso están también los camiones de crisis para las causas sobrevenidas de acuerdo con todo lo expresado y teniendo en cuenta el mundo global escenario cambiante en el que vivimos y los problemas que le afectan en la actualidad entre la dificultad de atender el exceso de información y otro y tal bueno pues van apareciendo que no lo voy a releer toda esa serie de objetivos que un servicio de inteligencia y la comunidad de inteligencia con la reserva de inteligencia debe de tratar y para terminar y para terminar porque me vienen a cortar el cuello solo decir una frase bueno es decir que los retos para luchar contra esto en su conjunto y para una resolución positiva hacen necesaria más que nunca la cooperación y coordinación nunca me cansa de decirlo entre los servicios y comunidades de inteligencia y contrainteligencia y sus relativas fuerzas y cuerpos de seguridad que es países que se ven afectados todos por los mismos riesgos y amenazas superando todas las diferencias y reticencias de soberanía entre ellos porque eso de que se habla de que estamos todos unidos la unidad de acción los países del extranjero y tal cada gente tiene su servicio y no quieren que entren dentro de él o bien es complicado en ocasiones es complicado y todo esto es necesario para alcanzar una solución común a través de una real y efectiva unidad de acción y digo efectiva ojalá lo logremos termine gracias no le tienes que volver a el cuento o sea muchísimas gracias por dos cosas porque por lo menos se demuestra una cosa clarísima hemos empezado a las 7 y punto y no ha hecho falta enseñar ningún ningún elemento para que Fernando se diera cuenta exactamente del tiempo que faltaba y cuando estábamos ¿por qué? porque ahora pasaríamos a la sección que os toca a vosotros rueganos ruegos preguntas sugerencias peticiones aclaraciones por favor la última por favor ¿me entiendes? sí no la última la última detrás de esta esto es si alguien quiere saber algo más de mis ideas sobre el terrorismo o la historia bueno ahí tiene el primer libro del cual tengo aquí al policía maquetador y corrector y de todo es el las razones de la sinrazón de los terrorismos contemporáneos es que reflexiones sobre sus imaginarios este es un libro editado por Finbespol la fundación de investigación y policía la idea de este libro era viene de muy antiguo es decir bueno pero estos ¿por qué? ¿por qué actúan así? entonces lo analizo desde muchos puntos de vista no académico sino desde un punto de vista profesional pero asequible y el segundo que salió ayer es este que tenéis aquí que es terrorismo yihadista e inteligencia en el que ya entro en la parte más activa más operativa aún así si leéis los dos prólogos vais a ver cómo es mi sentido crítico por el primero el que me hizo el prólogo un historiador Fernando Bastarche viene a decir que leer ese libro era como tomar una medicina que sabe mal siempre pero al final nos cura bueno ojalá sea verdad y el segundo también ahí abro por varios debates que se están produciendo sobre los exagentes y los académicos en fin yo es que cada vez que voy a un sitio y de repente empiezan a hablar de terrorismo lo primero le pregunto ¿qué sabes realmente del islam? tuve una conferencia en la que estuve hablando de las mujeres yihadistas cosa que se ha tocado muy poco por ahí y entonces terminaba un momento diciendo que su visión de al yihad es diferente del yihad de los hombres complementario pero diferente hablando de que al yihad está 33 veces escrito en el Corán que qué significado tiene que cuál es el yihad que emplean esta gente es el yihad seguir o el kebir cuál es el que emplean como arma pues se perdían y en determinado momento hablando de las mujeres dije mira el profeta Mohammed yo creo que intentó históricamente hay gente que lo admite intentó dar más vuelos a la mujer pero no lo consiguió en absoluto no lo consiguió en absoluto y en determinada asura vamos en una lella dice porque todo esto que hizo Dios es para los creyentes y las creyentes los humildes y las humildes las religiosas y no religiosas es decir estaba diciendo en los y en las en los y en las y entonces me parece lo que es algo de lo que está de actualidad que dicen todos y todas y tal o sea el paje del rey y no digo nada más bueno pues ya está entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que en aquel tiempo ya hubo alguien que aparte de emplear el genérico en determinados momentos empleó el particular de diferenciar hombres y mujeres y dando fuerza a los dos entonces hubo un señor que me dijo que eso no es así y tal no puede ser entonces me acuerdo que me levanté cogí de la mochila saqué el Corán y le dije eso está escrito aquí y dice no no está escrito entonces se lo enseñé al final y llegamos a un acuerdo y bueno hay cosas que son factibles que no son factibles que son buenas que son malas la historia pero hay que emplear la objetividad en el tema y esas cosas ocurren claro o como decirte que las invasiones musulmanas siempre han sido pacíficas no, perdona no han sido pacíficas no han existido ah bueno eso sea peor es la última en la otra conferencia dije hablé de la España musulmana la última tendencia historiográfica en España entendamos la última tendencia historiográfica la última persona que teniendo un doctorado en historia y siendo catedrático universitario ha pretendido vender muchos libros con una tesis bastante rompedora a mí me llamaron la atención dos uno que Picasso no pintó el bombardeo de Guernica sino que era una reconversión de un cuadro pintado sobre su propia familia apañado y hecho de alguna manera y otro que efectivamente no hubo invasión árabe ni invasión musulmana de España que directamente fue una guerra civil que no se sabe muy bien como de repente el profeta Mohammed llegó aquí a España pero pero que ellos no invadieron nada entonces es una ¿de dónde hemos sacado tanta palabra árabe que tenemos en nuestro diccionario? debe ser por fenómeno de aculturamiento Guad el Kibir Guad el Kibir Río Grande o sea Guad Jara no voy a decir lo que significa Jara bueno señores bueno pues oye es lo mismo yo voy contra en todos los libros soy especialmente crítico contra esos académicos que de repente es que me lo encontraban y voy a una universidad y enseguida me sale un foro de no sé qué de la historia de expertos en Tarrilio llaman de expertos yo lo único que puedo decir es que no soy experto de nada soy un pensador sobre pensador crítico sí sobre determinados temas que me han alcanzado en mi propia vida y entonces a partir de ahí doy mi opinión y doy opiniones nada más pero eso de que te conviertan en experto de algo y tal joder eso es muy peligroso para mí bueno ¿alguna cuestión? uy ya tenemos unas cuantas esa es peligrosa por favor es de las familias propias eso que hace que seamos peligrosos sí, sí, sí bueno ¿qué sensación te ha dado a ti la gente cuando tú vas a hablar sobre este tema? ¿la gente tiene interés en realmente en progresar en darse cuenta que realmente la inteligencia tiene que ser una necesidad de toda la comunidad para poder defenderse de esos problemas o piensas al contrario que estás hablando contra la paz? no, en ese sentido estamos empezando si alguien de aquí ha tocado los servicios o sea los servicios está empezando aquí se habla de la asociación española de miembros del servicio de inteligencia y ha aparecido uno en prensa que no lo conocía sí conozco pero hace mucho tiempo que está diciendo de que esta asociación se encarga de la difusión de la cultura de defensa y tal de la cultura de inteligencia y tal bueno ¿qué es lo que ocurre? por favor o sea se hacen congresos se hacen seminarios se hacen jornadas donde acuden académicos que van con corbata y tal me da lo mismo pero van ahí y tal y hablan de empresas y no sé qué y hablan de inteligencia y ven que hablar de inteligencia y la historia bueno pero es que la sociedad en la calle no sabe nada de esto eso es por lo que hice este manual y tengo que hablar ocho horas con este manual en la mano entonces lo que intento es hacer cultura de inteligencia de verdad no una cultura académica porque ocurre estos académicos después de acabar cogen no miran hacia arriba ni hacia abajo de un lado hacen una publicación se la anotan y esa publicación está en un editorial que a veces vende y a veces no vende un pimiento porque esa se la comen únicamente los académicos los entendidos profesionalmente hablando del tema y punto ningún individuo de la calle va a comprar un manual de inteligencia que no explica con claridad lo que es el manual de inteligencia o sea no va a ir irán los profesionales irán los académicos y esto ocurre no solamente con eso ocurre con cualquier otra rama de la que podemos aportar es decir llega un grupo de medievalistas se reúnen hablan de de cosas y tal y bueno al final van a sacar unas conclusiones que solamente tienen cabida y camino entre los por ejemplo tú quieres hablar de algo haces un congreso de historia en Burgos y quieres hablar de algo de historia que lo llenes todo habla de de militares o habla de historia pero historia que sea de Burgos curamerino es decir campeador hablando de la realidad de cualquier otro personaje de los que estuvieron en Cuba pero que sean de Burgos entonces a partir de ahí ya le estás metiendo el veneno de la historia y a buscar cosas y hacer pero si tú te vas a hablar de los fenicios y estoy a ellos y te voy a meter al paigo y la inteligencia ni te cuento es lo que creo vamos siguiente y eso que hemos tenido varias conferencias específicas de guerra de independencia en Burgos y del curamerino y del curamerino además en Burgos ya que las tengo no en Burgos no aquí aquí sí por favor quería saber cómo interpretar los ojos de un hombre como usted que ha estado en la inteligencia muchos años cuando se habló en telediario y sale un señor con cara de pena explicando que tiene un barco con 500 personas que ha encontrado al Mediterráneo que es necesario que desembarquen en un país europeo 500 individuos del que no se sabe la procedencia del que no se tiene ninguna noticia y que por supuesto no van a llevar documentación y que el buenismo institucional los va a meter en Italia o en España o donde quepa eso a diversidad no queda de un modo pues casi desapercibido pero un servicio de inteligencia como filtra a esos individuos que van a entrar en nuestra frontera sin nada un individuo con identidad cero ocurre bueno se hacen entrevistas se hacen vamos no sé yo te voy a explicar lo que ocurrió en Mauritania Senegal y Mali llegaron unos aviones cargados de africanos en una época que el ministro del interior era un individuo que no va a citar ahora con barba y era vasco y allí llegaron y entonces al llegar aterrizaron los aviones y parece que se habían puesto de acuerdo se negaron a bajar del avión no querían bajar se habían comido prácticamente el pasaporte o lo habían tirado no sabían dónde y no querían ¿por qué se sacó que eran de Mali? por el lenguaje la forma de hablar la forma de expresarse y algunos de los africanos que estaban en España nacionalizados en historia que decían no, no este es de Mali seguro este es de Senegal fuera este es de no sé qué se llega a saber eso se llega a saber porque tienen tradiciones costumbres y formas de hablar muy diferentes incluso hablando francés tienen formas de hablar muy diferentes ¿qué ocurrió en aquel momento? ocurrió en aquel momento que eran un problema muy grave porque no querían bajar entonces hubo que engañarlos diciendo engañarlos no que encima sacaron un tajada decirles que se les daba el sueldo mínimo durante tanto tiempo entonces claro salieron los cabecillas diciendo de ellos el doble bueno se les dio el sueldo mínimo se les pagó en dólares y según salían por el aeropuerto eran cogidos por la policía y les cogían el dinero y claro esos individuos decían había gente que decía para qué era volver y tal bueno el problema de los migrantes es un problema que yo lo dije en una conferencia una vez que que está ahí y que va a ir en crecimiento tenemos el cambio climático encima tenemos ciertas guerras tenemos ciertos conflictos ese problema va a ir a más o sea ya no será solamente por por guerras y otras situaciones políticas o las que quieras sino será por hambre será por cuestiones climáticas y es un problema que hay que resolver hay que buscar la forma de resolverlo ¿cómo? que se le integra hay países que ya sabes que no que opinan en contra de toda integración historias y el buenismo es que es decir es complicado y es complicado porque como siempre he dicho este no es un problema ni de derechas ni de izquierdas es un problema de solidaridad y es un problema que hay que resolver eso te lo dice Aznur y te lo dicen cantidad de gente porque lo vamos a tener encima y cada vez más entonces si controlamos mafias si damos recursos a esos determinados países si controlamos porque hay policías ¿sabes? en Mauritania y en otros sitios hay fuerzas allí y hay servicios de inteligencia y están trabajando allí bueno que por cierto en esa zona desde cierto estuve 8 años entonces esa gente esa gente está intentando paliar el problema pero claro si te encuentras un estado como Turquía que tiene ahora una cantidad de campos de gente que ya no deja pasar para Grecia y te dice que si no le apoyas en la acción que está realizando contra Turquía en territorio sirio y tal lo suelta por Europa y Europa dice ah sí sí por más dinero hay veces que la situación es esta de inmigrantes no se puede arreglar con dinero hay que plantear evitar que vengan inmigrantes dando soluciones a esos países eso es doloroso y costoso porque hay dirigentes de algunos países que lo que hacen es recibir y engañarte así sí sí monta empresa aquí pero la dirijo yo o dame dinero pero el dinero lo llevo yo o sea cuidado hay que comprobar y hay otros países a los que hay que castigar de alguna manera no enviándoles determinadas cosas hay que colaborar lo que buscaba era colaborar y cómo se distingue un individuo que es terrorista o no muchos de los que han venido de los que vienen ya están señalando a alguno como futuro terrorista lo señalan ellos mismos lo señalan dice este este cuidado con él que lo conocemos otros no otros pasan desapercibidos entonces está la labor en principio de seguimiento de ver historias porque los que vienen con familia o no pero vamos a ver eso es labor policial pura y dura y muchas veces antes de soltar a un individuo hay que hacerle interrogatorios a saber que vienen porque ahora mismo pueden venir de los que estuvieron en la guerra si tú quieres juzgar a un individuo migrante que ha venido de ISIS ha venido aquí y dice bueno a este lo voy a juzgar y tal pero ¿en base a qué? ¿tú qué sabes de lo que ha hecho en la guerra? entonces no hay por dónde agarrarlo simplemente que es un elemento potencial para realizar atentados entonces es un trabajo enorme y para un servicio de inteligencia lo es y para la fuerza del Estado también sin embargo lo que podemos tener a gala es que está funcionando es decir una estrategia preventiva lo que no se puede hacer por ejemplo en las cárceles en las cárceles resulta que hay individuos que son terroristas que son integristas están radicalizando a los demás y dicen bueno un plan y otro plan y otro plan a ver cómo los convencemos y quieren convencerlos a muchos de ellos a través de un psicólogo pero oiga usted un psicólogo español ¿qué tiene que ver con estos individuos terroristas? lo que hay que traer aquí es un imán de confianza de verdadera confianza que les hace ver que están equivocados están equivocados religiosamente y hay muchos que han dado el paso de decir estaba equivocado y esos equivocados que pueden operar luego contra el yihadismo esos son los que hay que trabajar luego para que sean agentes con el suficiente recelo agentes nuestros porque lo que he dicho antes un héroe europeo gordo y hirondo infiltrarse en un grupo de estos si no tienes amistad con la historia pues no mira yo me acuerdo en Angola que de repente tenía muchos amigos y estaba más o menos inmigrado en un sitio pero ¿por qué? porque decía uno de ellos ten cuidado no te metas con este que es mi patrón porque yo le pagaba tela al tío ¿no? y decía este es un quilombo dice es un albino le ves blanco pero es un albino es negro es de los nuestros entonces yo era albino para ellos pues ya está hay muchas formas de ganarse personas y tal con cuidado y aceptación las migraciones el peligro es que van a ir creciendo van a seguir creciendo yo me acuerdo de Angola que de repente ponían un cartel todas las navidades que resulta que era un pavo bebidas y así estoy digo un día se lo comen un día se comen ese cartel entonces no te extrañe que esa gente viendo eso viendo en la zona norte de África que están viendo vídeos de televisión española y le estoy todo yo digan joder aquí no puedo vivir yo me largo a España o a Francia es un problema complejo muy complejo pero que hay que resolver